Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo porque te gustaría saber cómo ver animales en 3D en tu casa. ¿Qué es esto de ver animales en 3D en tu casa? Bueno, pues una iniciativa que ha tenido Google, bastante educativa, por la cual, gracias al buscador, podremos insertar con realidad aumentada, gracias a tu cámara de fotos, pues a un animal en tu casa, por ejemplo, o en un salón o lo que sea, o en tu cuarto podemos poner un tigre, un pingüino o lo que sea. ¿Cómo se hace? Bueno, por el proceso es muy, pero que muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es buscar en Google los animales que queremos insertar en lo que sería nuestra casa. ¿Qué animales hay disponibles? Bueno, pues de momento en la descripción de este vídeo pondré un enlace hacia mi página web donde explico paso a paso cómo se hace y con una lista de animales disponibles. Pero bueno, ahí quiero recordar un oso, gato, está también el tigre, el pingüino, etc. Y lo podéis ir probando, ¿vale? Esta lista se irá ampliando. Bueno, pues ¿cómo se hace? Lo único que tenemos que hacer es ir al buscador de Google y poner, por ejemplo, tigre, ¿vale? Y nos aparecerá esto. Las noticias relacionadas de última hora con el tigre y demás. Vamos bajando, bajando y aquí nos pone pantera tigris, ¿vale? Y pone acércate a una pantera tigris de tamaño real. Ver en 3D. Pues nada, le damos aquí donde sería ver en 3D y ahora nos aparecerá un modelo de lo que sería el tigre en 3D, ¿vale? Y para poder insertarlo en nuestra casa tenemos que buscar un lugar con cierta amplitud y que tenga una superficie llana para poder proyectar ahí lo que sería el animal en 3D. Para ello le damos a donde dice ver en tu espacio. Le damos aquí a ver en tu espacio y conectará con lo que sería la... o sea, lo que sería tu casa, ¿vale? Con la cámara de foto trasera. Vamos a... a ver... Nos podemos ir rotando y podemos situarlo donde queramos. Este es mi cuarto y el animal se queda aquí. Y está chulo porque podemos ir inclinándolo a lo largo del alto, el bajo y también en 360, ¿vale? Y el animal es que se queda ahí dando un aspecto bastante realista. Es alucinante. También podremos ampliarlo, ¿vale? Y todo siempre bajo una superficie llana. Y nada, como podéis ver es que da miedo acercarse y todo. Lo que pasa es que así se ve un poco tangado, ¿no? Pero podemos hacer, por ejemplo, así en algún efecto, ¿vale? Como si estuviéramos acariciando la cabecita. Y nada, luego también podremos darle a lo que sería la cámara de foto y haremos una foto. Ponerlo así. ¿Veis? Y hacemos una foto y se guarda en nuestra captura... En nuestra galería de imágenes, perdón. Y nada, de esta manera, tan sencilla, podremos poner animales en el salón, en nuestro cuarto, etc. Y hay un montón de animales disponibles que ahora mismo no me acuerdo. Son los que he dicho antes. El tigre, la pantera, el gato... Ah, perro también hay. Oso, pingüino... Y bueno, algunos... Los tenéis todos en la lista que he puesto en el artículo en la descripción de este vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis me gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a TuttoWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!